Hola, muy buenos días, buenas tardes. Ya seguimos aquí, bueno, con un programa más de la serie de los CETIS, quienes, como ustedes saben, ellos están colaborando con nosotros aquí en DGSTV. Y bueno, el día de hoy tenemos la presencia del plantel número 3. El CETIS del plantel número 3. Y bueno, nos acompaña Fidel Urbano López Fonseca, quien es el subdirector del mismo, ¿verdad? Así es. Subdirector académico del mismo plantel. Bienvenido. Muy amable, gracias. Platícanos un poquito más acerca de lo que es el CETIS número 3. Ok, el CETIS 3 es un plantel muy cercano a sus instalaciones. Entonces, lo encontramos aquí en el Metro San Antonio Abad, dos cuadras atrás del Metro San Antonio Abad, en la calle Chocongo número 26. Es un CETIS que este año está cumpliendo 50 años de haberse fundado como un CETIS, en la cual nosotros ofrecemos cuatro especialidades, las cuales son Administración de Recursos Humanos, Ofimática, Programación y Secretaría de Ejecutivo Bilingüe. Ok, bueno, ya lo menciona él, una de las especialidades con las que cuentan. Y bueno, sí, está muy cerca de aquí del centro, está muy céntrico, donde ustedes pueden llegar fácilmente en Metro, ¿verdad? Así es. Nuestros chicos son de zonas aderañas, como las colonias que tenemos alrededor, pero también la forma en llegar es el Metro lo más accesible, lo que permite que vengas desde el Estado de México hasta nuestras instalaciones. Ok, bueno, también me comentas que eres profesor de física dentro del plantel. Platícanos un poquito de lo que es ser parte de este plantel y trabajar con los chicos. Ok, una parte que me permite mi labor es ser subdirector académico y al mismo tiempo ser docente. Esto me permite conocer a nuestra población, de la cual nosotros nos sentimos muy orgullosos. Hay algo que reconocer, nuestros alumnos que llegan, un 30% de los alumnos que llegan nos eligen como su primera opción, que es algo que nos sentimos orgullosos. La otra parte llega porque le fue asignado un lugar, pero muchas veces llegan decepcionados porque no somos una institución reconocida que ellos esperan. Pero cuando llegan con nosotros y nos empiezan a conocer, nos dan la oportunidad de mostrarles quiénes somos, les podemos mostrar que les ofrecemos un poco más del plus que hace el bachillerato general. Nosotros tenemos lo que es la modalidad bivalente, lo cual nos permite que el alumno, al mismo tiempo que esté cursando su bachillerato, está cursando una carrera técnica, lo que les da la oportunidad que al terminar su ciclo escolar con nosotros, ellos puedan acceder a un título y cédula a nivel técnico medio superior. Y bueno, dentro de lo que es esta preparación para que los chicos obtengan su cédula y el título de carrera técnica dentro de las especialidades que ustedes tienen, ¿tienen alguna vinculación con ciertos lugares para que los chicos puedan hacer a veces sus prácticas? Sí, contamos desde el área de vinculación, que es un área muy importante del plantel, convenios con instituciones tanto de gobierno como privada, las cuales le permiten a ustedes como alumnos de nosotros poder ingresar a hacer su servicio y práctica profesional. De aquí tengo que reconocer algo, que no es la institución, sino los alumnos los que nos están dando renombre. Vemos una parte muy importante en ellos. ¿Por qué? Tenemos el caso de éxito de varios alumnos que han hecho servicio social en telecomunicaciones y transportes, en gobierno, en relaciones exteriores, los cuales al término de su servicio han sido contratados con una base, lo cual les hablan de la calidad de alumnos que nosotros generamos y la forma en cómo ellos llegan a representar a esta institución. También tenemos chicos que están ahorita, enseñaron su servicio en ANAVAL, de ahí fueron promovidos para quedarse con ellos y están estudiando ahorita en AMÉDICO NAVAL, lo cual nos da a entender que nuestros chicos que están saliendo ahí tienen grandes capacidades y estamos haciendo una buena labor con ellos. Bueno, y aparte es como fundamental, las bases que ustedes, que es el plantel CETIS-3, les brinda a los chicos, porque las bases desde este nivel son fundamentales, porque empieza aún más la preparación, no solamente en el ámbito de profesionalismo, sino de integridad como persona y realmente hacer a los chicos ver que ellos pueden prepararse y pueden obtener más conocimiento queriendo enriquecerse del mismo y del apoyo que ustedes mismos como plantel se los dan, como profesores. Y bueno, dentro de lo que es este plantel y el apoyo que ustedes les brindan, ¿hay ciertas áreas específicas para apoyo a los chicos? Sí, el plantel dentro de lo que es nuestros programas, tenemos diferentes programas, programas de beca, los cuales impulsan a que ellos sigan sus estudios y no tengan problemas económicos. Tenemos programas que les buscan formar hábitos saludables, tenemos un convenio con el IMSS, en el cual ellos nos llevan talleres como Taiwondo, Canto, pero más aparte les dan un seguimiento de alimentación, de salud, y los van guiando durante todo un proceso, atención psicológica. También tenemos un área que se conoce como Construyete, que nos permite que los alumnos desarrollen habilidades socioemocionales para que ellos se puedan relacionar, y al mismo tiempo no es una educación nada más en conocimiento, sino sea una educación más grupal entre todos ellos. Y eso yo creo que es muy fundamental también, ¿no? El generar un ambiente agradable entre los chicos, y no solamente entre los chicos que son compañeros de clase o compañeros de salón, sino también el ambiente que ustedes generan como profesor alumno, ¿verdad? Sí, de aquí nuestros profesores, tengo que decirle, me siento orgulloso de mi planta docente. Mi planta docente traigo desde lo que son doctorados, maestrías, licenciaturas, pero lo más importante es que tengo una planta docente que está trabajando en el ámbito laboral externo, por lo que en lo cual, dentro de las áreas de especialidades que tenemos, les ofrecen un ambiente o nos dejan ver un ambiente más global de todo lo que ellos van a llevar a cabo dentro de su carrera. Tenemos profesores que al mismo tiempo que laboran con nosotros, tienen empresas, y ellos mismos se llevan a nuestros chicos para ser contratados y impulsarlos. Y tenemos un caso de éxito de ahorita un alumno que está haciendo una empresa, ha venido a capacitar alumnos y se los está llevando de aquí para allá con él. Oye, y eso es algo muy bueno, ¿no? Porque no solamente les enseñas a lo mejor práctica o teoría a los chicos, sino existe el hecho de que ustedes, como profesores dentro del plantel, se toman la molestia, por así decirlo, de tomar al alumno de la mano y llevarlo a realmente ver lo que es todo lo que conlleva y todo lo que ustedes les pueden enseñar dentro del plantel, ¿verdad? Así es, buscamos como una educación integral, que le dé herramientas tanto de conocimiento básico que le permitan al alumno seguir sus estudios, pero al mismo tiempo, si ellos tienen las ganas o la necesidad de incorporarse a una empresa, ellos puedan hacerlo de la mejor manera. Lo cual, los chicos que te mencionaba de casos de éxito, nos dan a nosotros un orgullo. Más aparte, hay chicos que han salido, egresado en instituciones como la UNA y el Politécnico, y regresan con nosotros como docentes a pedir asesoría, lo cual es grato para nosotros porque no nos olvidan, porque nos siguen reconociendo por las capacidades que tenemos para brindarles. Y eso es algo muy bueno, y como tú lo comentas, es algo muy bonito, ya que ves a los chicos que entran así como que a cierta edad, los ves crecer, los ves desarrollarse personalmente, profesionalmente, y cuando llegan y se acercan a ti ya cuando están en un nivel más arriba, dices, wow, creo que hice muy bien mi trabajo, creo que dentro del plantel hicimos una buena labor hacia este chico, hacia los chicos en caso de éxito, a los chicos, como dices tú, que se han acercado nuevamente. ¿Por qué? Porque están conscientes de realmente todo lo que fue su buena formación dentro de este plantel que es CETIS-3. ¿Verdad? Bueno, nos traes unas imágenes, ¿verdad? Así es. Vamos a ver las imágenes que nos van a compartir este Fidel el día de hoy del CETIS-3, por favor. Lo que estamos viendo son las instalaciones, tenemos un auditorio, el cual también se utiliza para llevar obras de teatro o representaciones artísticas de nuestros alumnos. También vamos a ver lo que son los laboratorios, contamos con cuatro laboratorios, de los cuales tienen equipo reciente, tratamos de mantenerlo actualizado, porque ya una de las carreras que llevamos es programación. Esta carrera para nosotros es una de las que más impulsa a los chicos, porque ahorita está mucho de auge que los chicos estén en las aplicaciones móviles y aplicaciones web, y es una de las cosas que nosotros les enseñamos a hacer. Obviamente ellos pueden trabajar con una plataforma desde Android hasta ellos, y con eso ellos logran generar herramientas para enfrentar un futuro. Estamos subiendo la explanada del plantel, tenemos actividades con ellos en el plantel, nuestras instalaciones se conforman de 29 salones, cuatro de ellos son salones multimedia, en las cuales tenemos acceso a audio y proyectores para que ellos lleven a cabo prácticas. Tenemos también un laboratorio de ciencias equipado para llevar prácticas de las áreas de físico-matemáticas o experimentales. Estamos viendo la convivencia de nuestros alumnos, manejamos una población cercana a los 2.200 alumnos, de los cuales esperamos que nos sigan llegando más. Y también es muy importante decir que buscamos generar un ambiente sano para ellos, porque no solamente impulsamos conocimientos, sino impulsamos actividades cívicas, llevamos a cabo nuestras actividades de ceremonias, al mismo tiempo también tienen actividades ellos culturales y artísticas, los cuales en algún momento del semestre se les da la oportunidad que en la explanada del plantel puedan hacer cierres de talleres, como canto, música, baile, donde ellos están con nosotros, conviven de manera mutua con sus demás compañeros, llevamos a cabo tradiciones como lo que son las ofrendas. Por ahí más adelante va a aparecer una foto, impulsando que ellos también participen en lo que es nuestras actividades como nación. Y algo muy importante es que tratamos de fomentar lo que es el CETIS-3. Si se dan cuenta, ven el logotipo que nosotros tenemos, un logotipo solicitado por un alumno de que si era posible que fuera colocado en el plantel, en el cual nosotros nos generó gusto porque nos da una identidad. Ahí tenemos una representación de las ofrendas que se va colocando en todos los planteles, los mismos chicos, ven varios espacios del plantel, los chicos la crean, los chicos la montan, el cierre de festivales artísticas, tenemos un, cada año, un concurso que se hace entre los CETIS del Distrito Federal, en el cual mandamos nuestros mejores expositores para que ellos nos representen. Como les comentaba, tenemos salones con equipo de audio, cómputo y acceso a internet, tratamos de mantenerlo equipado y en las mejores condiciones. Algunos de nuestro personal docentes en capacitación, del cual yo le puedo decir, me siento totalmente orgulloso porque siempre buscan dar lo mejor de ellos y más aparte la preparación que tienen. No se quedan siempre ahí, sino siempre buscan dar algo más. No se quedan solamente los docentes, como dice usted, en lo que ellos realmente están preparados, sino que realmente aceptan de buena manera la capacitación para fomentar una mejor educación y apoyo hacia los chicos y no solamente hacia los chicos, sino a los profesores mismos, ¿verdad? Ya que les ayuda, pues yo creo que en bastante para el desarrollo de ambas partes, tanto alumno como profesor. Así es, tratamos de capacitarnos y estar lo más presente en lo nuevo que los chicos traen. Porque, obviamente, si seguimos siendo unos docentes clásicos, nuestros chicos ya nos es atractivo para ellos. Por eso buscamos actividades como este 14 de febrero, llevamos actividades en la esplanada donde se motiva a los chicos a que participen, a que intercambien con demás compañeros. Les vuelvo a mostrar otro de los laboratorios, con una capacitación que se lleva dentro del plantel con nuestro personal docente. Buscamos siempre que una institución externa pueda llegar y brindarnos más herramientas para mejorar en este ámbito. Tenemos el apoyo de Secretaría de Seguridad Pública, normalmente en nuestras ceremonias, acompañándonos con su banda de guerra para poder hacer los honores. Más aparte, también nos acompañan en lo que es escuela segura o la población mochila. Buscamos que también tener la seguridad de que lo que ingresa a nuestro plantel no vaya a perjudicar a ningún miembro de este. Y bueno, y más que nada también la seguridad hacia los chicos, ¿no? La seguridad hacia los chicos, seguridad entre ellos, y seguridad dentro de todo lo que es alumno y, bueno, todas las personas que trabajan dentro de lo que es este plantel de CETIS-3. ¿Verdad? Sí, estamos viendo nuestra biblioteca, en la cual tenemos un gran repertorio. Tenemos cerca de 1,200 ejemplares de libros de diferentes asignaturas. También este espacio cuenta con equipos de cómputo para nuestros alumnos con acceso a Internet. Estamos viendo otros de nuestros laboratorios. Como les comentaba, tenemos cuatro. Un quinto laboratorio está habilitado para lo que son prácticas de instalar y desinstalar software dentro de los mismos equipos. Y donde los chicos acceden al conocimiento. Lo que nos encanta de estos laboratorios es que son laboratorios que a ellos les gusta, les encanta el equipo porque no tienen problemas con él. Tenemos dos turnos. Ahorita estamos viendo imágenes de nuestro plantel en el turno vespertino. Se llevan las mismas dinámicas como matutino y vespertino, la misma calidad docente. No hay ninguna diferencia entre ninguno de los dos. Muy bien. Bueno, ya pudimos observar aquí en las fotos que nos comparte Fidel del CETIS-3, de actividades, biblioteca, laboratorios, espacios que podemos encontrar, el logo que usted dice que lo pidió un joven alumno. Y bueno, varias cosas, capacitaciones y yo creo que el apoyo más que nada también para los alumnos que ingresan en este plantel, ¿verdad? Creo que tienen los recursos suficientes para llevar un buen desarrollo y una muy buena preparación en cada una de las especialidades, ¿verdad? ¿Me puedes repetir las especialidades que tienen? Es administración de recursos humanos, programación, secretariado y ofimática. Ok. Bueno, ya las escucharon. Y por último, Fidel, ¿qué invitación y qué le dices tú a los chicos que nos están viendo y a todas las personas que nos están viendo que quieren participar? ¿Por qué CETIS-3 sería una mejor opción? Ok. Primero que nada tengo que recalcar algo. Somos uno de los pocos planteles que estamos en un padrón de calidad. Antes se le conocía como Sistema Nacional de Bachillerato, que pone los parámetros mínimos para estar ejerciendo como docentes y como institución, en el cual orgullosamente estamos en el nivel 3. Por lo cual yo los invito, somos una escuela de calidad. Tómenos como una de sus primeras opciones, porque no se van a arrepentir. Varios de nuestros alumnos logran ingresar a universidades en las cuales tienen oportunidades para seguir creciendo y siendo mejores con nosotros. Somos céntricos, somos un plantel que tiene todos los recursos y todo lo necesario para brindarles una educación de calidad. Ok. Bueno, ya escucharon a Fidel por qué CETIS-3 es la mejor opción. Y bueno, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Por compartirnos todo lo que podemos encontrar dentro del plantel CETIS-3. Y bueno, no te despegues que seguimos con esta serie de CETIS aquí en la Ciudad de México. Yo soy Leslie Flores y nos vemos en otro programa. CETIS-3 es la mejor opción. CETIS-3 es la mejor opción. CETIS-3 es la mejor opción. O la superación de México, México, México. CETIS-3 es la mejor opción. CETIS-3 es la mejor opción. Gracias.